Yo quiero plantar un mar y que pesca sin terror Que me dejo en la sombra del resto que me cargo yo Quiero dejar sentado, preparado estoy mejor, a ver Si tengo un paso al costado, enseguida avanza el tiempo Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles A ver si tengo algo, a ver el tiempo y el dolor Pero no siempre consigue que uno le canta razón No quiero plantar un mar y que pesca sin terror Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles No te olvides, no hay derecho en tus sigles Ya sabes lo que hay es lo que ves Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles Ya sabes lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho en tus sigles No hay derecho en tus sigles Ya sabes lo que hay es lo que ves Ya sabes lo que hay es lo que ves ¡Gracias! ¡Gracias!